Hola gente, en el vídeo de hoy vamos a dar comienzo de la sección Activismo travesti trans de América Latina. No lo podemos empezar de otra manera que presentando a Claudia Rodríguez, que es una activista travesti chilena y que tiene la particularidad de usar su talento en expresiones artísticas porque para ella el arte es un vehículo en donde puede denunciar, protestar y mostrar la rabia que le produce todas las inequidades que el Estado chileno deposita en las personas travestis. Ella estuvo en Buenos Aires en diciembre del 2018 haciendo una función de Vienen por Mí en el Museo de Arte y Memoria de La Plata. Después le hicieron algunas preguntas que ella contestó y una de ellas es su relación con el feminismo, que es de lo que trata este vídeo, pero al final también lee una poesía y yo les recomiendo, por favor, que vean este vídeo hasta el final porque la lectura de esa poesía es muy reveladora, es muy fuerte porque muestra lo que las personas travestis piensan de los hombres prostituyentes. ¿Y qué alianzas encontraste dentro del feminismo? Mis compañeras lésbicas sobre todo, mis compañeras lésbicas feministas que fueron las que hace más de 20 años me dijeron, estudia Claudia, igual que mi mamá. Mi mamá me decía, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a escribir. Y entonces lo mismo encontré con las compañeras lésbicas que me dijeron, vos podís, vos tenés capacidad, vos tenés que hacerlo. Y también, por otras situaciones, por ejemplo, mis compañeras lesbianas se preocuparon de mi salud, se preocuparon de mi bienestar, se preocupan de que lo que yo haga implique mi propio sustento. Por eso, por ejemplo, las compañeras con las que formé esta compañía son compañeras lésbicas feministas y que me dicen que creen en mi trabajo y que este trabajo debe ser reconocido económicamente en Chile porque aporta, porque aporta. Yo sin ellas no lo podría, no me la creo. Yo sin ellas no me la creo. ¿Veis? Por lo tanto, entonces, son esas alianzas las que me dicen esto, estas cosas, vos tenés que mostrar esto en todas partes. Lo que pasa es que yo adoro el feminismo y adoro a las feministas, incluso a las radicales, yo las amo. En Chile, yo crecí junto a la Margarita Pizano, yo no sé si ustedes la conocen, una feminista radical, podría ser incluso Ter. Bueno, el cuento es que esta mujer vez que me veía, me escupía, o sea, simbólicamente, porque decía ¿Cómo puede la stravesti cruzarse en mi camino? ¿Cómo puede la stravesti ser invitada a los encuentros feministas? ¿Cómo las stravestis pueden aparecer en encuentros lésbicos feministas? ¿Cómo? Ahí hay un espacio que le corresponde a otras compañeras lésbicas y esos recursos deben ser usados para las compañeras lésbicas. Y él entonces tenía un discurso bastante odioso con las stravestis. Pero como yo era estudiosa, reflexiva, crítica, entonces aprendí desde mi perspectiva a leer el feminismo, yo decía, esta vieja, esta señora, que parecía caballero, bien travesti el caballero, lo que me está diciendo es que me junte con las mías, que genere una organización trans, una organización trans que problematice, así como las mujeres, como ella promueve, que las mujeres se problematicen, su existencia en la historia, en el mundo, que lean, que escriban, yo debiera hacer lo mismo con mi comunidad trans, otra vez, tica que es el sexo. Y me resulta que entonces yo, o sea, a pesar de lo doloroso que era, porque me pillaba en pelota y me decía, y me abría el coco, y piensa, hueona, piensa, me decía, busca tu lugar. Busca tu lugar. Porque era fácil meterse a un grupo de mujeres y odiar esto que yo digo que fui construido como hombre, con la violencia de los hombres, con la necesidad de venganza y de daño, que tenemos los hombres. Por lo tanto, entonces, en mi construcción hay muchas cosas que decir. Mi construcción no es la misma que la construcción ni de una mujer, ni de mi hermana, ni de mi mamá, ni de una lesbiana, ni de todas mis amigas lesbianas. Yo tengo una construcción que tiene su cordillera, que tiene su río, que tiene su desierto, y lo que me decía ella, la Margarita Pizano, con violencia, me decía, habla de tu continente, porque el feminismo te da un continente. Por lo tanto, entonces, cuando yo escribo, quiero promover que las compañeras travestis, transgéneras y transexuales, hablemos de nuestro territorio, como si fuera un continente. Hablemos de nuestro territorio construyéndole un continente, que tiene muchas violencias, pero principalmente provocadas, a lo mejor, por el mismo violentador, pero no es la misma. Yo sé que frente a una violación yo me voy a poder defender, porque aprendí a defenderme. a combo, a guaracazo, a patar la cabeza, ¿cachai? Voy a resistir una violación, pero yo he visto que ni mi mamá, ni mi hermana han podido resistir, resistir una violación. Bueno, por lo tanto, entonces, ese feminismo fuerte, violento, que esperamos que cambie, que madure en Chile, sobre todo, podamos conversar con ese feminismo, pero además también crecer nosotras, sin tener que asimilarnos a nadie, sin tener que obviar, porque cuando llovio, estoy mintiendo, y estoy negando cosas, que yo como activista, tengo la obligación de poner en la mesa. Aquí está. Una loca dijo, ser travesti es ser degenerada como los hombres, estar dispuesta a todo, pero en secreto, para que no duden del hombre, para que no se diga del hombre que le gusta el poto, por el poto, la lengua en el poto, los dedos de una travesti en el poto. La otra dijo, sí, no pueden estar más cagados, quieren puro pasar piola, pero igual, a una se lo chupan, y te pagan, para que guarde el secreto. Otro dijo, están más cagados de la cabeza, hasta les gusta ponerse mi ropa, y juegan a que yo me los violo, pero cuando se visten, ahí les viene el remordimiento, y se arrepienten. Y la de Maya, la más sin asunto, dijo, ser travesti, es ser una muñeca, para los hombres, que odian a las mujeres. Esta es una conversación, con mis compañeras, ellas son capaces, de hacer esas lecturas, de la vida, de la violencia. Y así es la vida, que odian a las mujeres, y así es la vida, y así es la vida. Gracias. 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 Gracias.